Gloria a Dios por este nuevo día, el fruto del Espíritu Santo, la benignidad, la gentileza, la amabilidad, la pasibilidad, la suavidad. El Señor se mueve a través de nuestras vidas con la benignidad. Dice la palabra del Señor en Proverbios 15.1, la respuesta amable, calma el enojo. La respuesta amable, el fruto del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros y que debe florecer es la amabilidad. Y que seamos conocidos por nuestra amabilidad. No le echamos leña al fuego, porque la palabra agresiva echa leña al fuego. Tenemos que tener palabras amables, que podamos hablar palabras de bendición, de agradecimiento, de gentileza. Deja de pelear, deja de contender, descansa, porque a veces yo pienso que todas las personas están peleando en el ser interior, consigo mismas. Porque lo que hay dentro del corazón, eso es lo que sale de nosotros. Entonces tenemos que mirarnos hacia adentro y poder ser amables primeramente con nosotros. Porque del buen tesoro del corazón sacamos. Así que saquemos la amabilidad y la gentileza para con todos los demás. Que el Espíritu de Dios se mueva con poder en nosotros. Gálatas 6.10 dice, por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Siempre amables, sin importar lo que haya pasado, lo que haya sucedido. Cuando nos llamen, siempre atentos, amables. No, hola, ¿cómo estás? Bravo, no. Sino, hola, bendiciones, qué rico escucharte. Una palabra amable, cálma el enojo. Y vemos la gloria de Dios en eso. Te invito para que oremos. Espíritu Santo de Dios, continúa moviéndote este día como lo has hecho y como lo sigues haciendo, porque tú eres la persona más hermosa, que conoces todo. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que quites todo enojo, todo lo que no es tuyo, Espíritu de Dios. Que tú quites las malas palabras de los corazones, de las bocas. Que pongas una palabra amable en la boca de cada oyente este día. Que podamos regalar una palabra amable a todos los que nos escuchan. Hoy declaramos bendición y unción sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Somos un pueblo escogido por Dios. Somos una bendición sobre la tierra. Nuestras familias, nuestros hijos, sobrinos, esposos, todo lo que nos ha dado es una bendición y lo declaramos bajo la sangre del pacto. Amén. Un feliz miércoles y regala una palabra amable. Amén.